Es una maravilla natural. Estamos en el lago de Coatepeque, ubicado en el Congo Santa Ana, exactamente a 63 kilómetros de la capital. Lugar famoso por el turismo, nacionales y extranjeros lo prefieren porque aquí se ofrece de todo. Pero en las últimas semanas ha ganado reconocimiento este crucero, el llamado Crucero del Lago. Fíjese que al ver que aquí en el lago de Coatepeque hay bastante turismo últimamente, entonces, pues sí, para tratar de darle un buen servicio a los clientes, ¿verdad? Este, decidimos crearlo para que el cliente venga, se pueda dar su tour, venga a disfrutar, venga a relajarse y de paso que coman ahí en el crucero adentro del lago, ¿verdad? ¿Famoso? Sí. Créame que así es. Y solo estoy repitiendo parte de la descripción que hacen los viajeros. Hombres y mujeres que aparte de disfrutar un recorrido de aproximadamente 40 minutos, literalmente se chupan los dedos con los platillos que se preparan a lo largo del viaje, entre ellos los más solicitados, la mojarra rellena de camarones y el lomito a las brasas, o mejor dicho, a las piedras volcánicas. Lleva a preparación ajo, cilantro, aceites, así sería, se prepara la parrilla, ese lleva, igual lleva papa a la parrilla, de guarniciones papa a la parrilla, vegetales salteados, lleva una camita en el montaje, lleva una camita de lechuga, así con zanahoria, que se vea bonito, su chimichurri, cebolla curtida y chimol. Él es Rodrigo, un joven experto en la cocina, desde hace varios meses tiene la tarea de preparar platillos a bordo del crucero, asegura que es una experiencia agradable, lo motiva a estar en un negocio que en realidad flota. Mientras su cocina arde, en la parte alta quienes comerán disfrutan a lo grande el golpe de la brisa, son minutos que aún no lo hacen olvidarse de todo, cero estrés. Otro nivel, yo creo, no sé, no he visitado otros lugares que tengan esto, pero aquí está chulada, es eso, andar, estar sentado, andar alrededor del lago y que te lleven tu bebida, lo que quieras, la comida y todo, preparada al momento. Una combinación perfecta, comida y turismo, ¿qué más podemos pedir? Si vemos que el trabajo del chef es genial, aún con el movimiento y la lucha que hace con el viento. Vean, vean lo que aquí se cocina, es parte del menú, una carta accesible donde hay para toda la familia. Tienen que venir porque aparte que el lago es algo natural, o sea, es como más, bastante naturaleza, contacto con la naturaleza, por decirlo así. Este, tenemos nuestro crucero que, o sea, que es exclusivo, pues. Este es el lugar, así se llama, una opción que está ofreciendo el lago de Coatepeque, un emprendimiento que tiene a muchos disfrutando gastronomía deliciosa y deliciosa en todo el sentido de la palabra. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, olores y sabores.